Un pequeño tutorial de cómo limpiar pepitonas. Estas pepitonas las tenía en el refrigerador, las descongelé y ahora voy a proceder a limpiarlas para cocinar. Tomo una pepitona, ¿verdad? Aquí está una pepitona, como pueden ver aquí está sucia, esta parte amarilla y verde son las tripas, entonces vamos a limpiarlas. Se abre por la mitad y después de abierta las lavamos, le sacamos eso verde de un lado por el otro. Esas son las tripas. Y después de limpias podemos cocinar. Ahí está, ya está listo. Cada pepitona debe lavarse una a una aquí en agüita. Se meten en agua y se deben lavar una a una. Listo. Terminada la pepitona. Ahí está, limpiecita. Eso es todo. Así se limpian las pepitonas. Se dejan para cocinarlas, se lavan, se limpian, se meten en agua por una hora, pueden ser 45 minutos en olla a presión y listo. Espero les haya gustado.